El momento de brillar, Gravi El momento en donde todos dicen Gravi es la que está representando Vamos, Gravi Hola Preséntate Volví ¿Ya pasaste? ¡Vuelve a empezar! ¡Corre, corre, corre! Hola, chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión Estamos con Gravi Hola, chavales Bienvenidos En este video nada más Gravi va a hablar, así que Gravi ¿Yo? ¿Solo yo? Ok, bueno Vamos a ir a... A ver, explícale ¿Qué está pasando? Pues, explico lo que está pasando ¡No! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me asustaste ¡Te rompí al lado de ti! ¡No! ¡Casi te mueres! Ok Ok, escúchame Y como acaban de ver lo que está pasando Es que se va a romper el mundo Y como se va a romper el mundo Va a pasar que... ¡Layos! ¡Mora! ¡Escúchame! ¡No! ¡Ven a ver! Ok, yo les explico Explícanos, por favor Hasta que no quedemos sin nada Cada 10 segundos se va a romper un chunk del mundo Así que nos vamos a morir al final del video Ok Bueno, lo que vamos a tratar es hacer un survival Pero con esa circunstancia en nuestra vida ¿Correcto? ¿Correcto, Gravi? No Oh, my God Ven, Gravi Gravi, ¿dónde estás? Estoy rompiendo un árbol ¿Qué no ves que tenemos que ir rápido? Va a ser un speedrun ¿Qué es un speedrun? Un UHC rápido ¿Ese no es un UHC run? Eso ¿Qué chucha es speedrun? Ok Bueno, yo tengo... Pero no sabes inglés Oh, my God Que sé que speed es rápido Y run es correr ¡Corre, Lion! ¡Qué, Lion! ¡Es Mora! Y estás tan acostumbrada a hablar con... Con mi madre Que ya me dice siempre, Lion Te odio mucho Dejad Dejad de decirme así Que terrible Escúchame, escúchame Espérate, vas ¿Qué pasó? Pica, 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 pica Tú, tú, pica, tú, pica ¿Qué traes? Tu brazo está deforme ¿Cómo? Ay, lo vas a ver luego, luego Tu brazo está súper, súper mega deforme O sea, me estás diciendo deforme Porque pico con la zurda No, pero es que se ve súper deforme O sea, no se ve normal Se ve súper anormal Ok, estás discriminando a los zurdos Ah, mentira, soy zurda ¿Sabías? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Ey, ¿cómo sabes que estoy mintiendo? Si nunca te he dicho si soy zurda o diestra Porque es obvio que no Se leí Mora, desde que creciste me caís más Me caís Me caís Me caís No me peguen Dame la mesa Ahí está Va, hazte tus herramientas Para irnos rápido a buscar comida Que vamos a necesitar Porque no tenemos comida Y luego de eso no Ok, si no matamos al Ender Dragon En este video Este video se va a ir Ok, tú quieres que vayamos A buscar al dragón Ajá Estás loquísima No Se puede Ok Vamos por comida Ya tienes suficiente madera Necesito para la casa, Lion Tenemos que hacer una casa Nora Oh my god ¿Cómo te hago? Ok La voz de mi madre es distinta Es más gruesa Claro que no Que este lo siento Bueno, pero ya Ya, ya Ya tenemos Ya tenemos mucha madera ¿Dónde estás? Uy, todo eso está roto ¿Ah? Hola Hola, Eze Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Eze Mora 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 ¿Y cómo vas a subir? Así como bajas, subes ¿Por qué me robas todo? Hola Ok Te odio Mira, toma pa Mora ¿Pa? ¿Me dijiste toma pa? No Toma pa No No Gravi 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 Uncora Gravi Gravi Uncora Gravi No Gravi No Tengo uncora Vámonos ¿Por qué rompiste el spawner? Se rompió otro chun Se rompió otro chun allí Mira Ok Eres muy chistosa Bebe Mora Ah Gravi Chao Gravi Se destrozó esto En mi cara Casi te mueres Ni te diste cuenta Ni te diste cuenta Sí Casi te mueres Me están picando muchos moscos Te imaginas que Flex fuese un mosco Y te estuviese picando ¿Qué? Ok Tienes muy chistosa al año Que soy Mora 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 La idea era no morir con esto Oh, mira, mira, mira Aldea, 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 aldea Aldea, 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 aldea Dime que hay pan Duerme, duerme Abuela, tienes una cama ahí Uy Esta aldea está rotísima por La chunza Dorme Vamos a dormir Vamos a dormir Sí, sí, sí Voy a buscar cama Busco cama Busco cama Ok Estoy dormida Estoy dormida Dorme, dorme, dorme Dorme, dorme Ya estoy ¿Qué te pasa? Ya Mora Mora Ok No te dije Lion Ah, la costumbre Ok Ok Hay un Hay un serio problema A ver Mora, ven Madera No Te agarró un chun Ven ¿Dónde estás? Ven, ven Voy, voy, voy Tengo mina Aquí quieres caminar El iron, qué fácil Escúchame Gravi Tenemos que llegar allá Porque ahí tenemos que hacer este Ah, bueno Tú haces el buen Entonces Él se Te estoy leyendo Vamos para allá La lava, la lava Tenemos que llegar ahí Porque Es que Es que lo que tenemos que hacer Es hacer un Este Un portal al nether No me tires No me tires No me tires Please Please Don tirarme Ay No te estoy tirando Verdad Oh my god Mora Oh my god Me dijo Mora Por primera vez Me siento afortunada No me tires la caña Gravi Ok, ya está el portal Por ti ¿Dónde? What? Ok, ya está todo ¿Preparada? Dale Va, hago esto de aquí Verga Cómo son tan malas Roleando, eh No estamos roleando No, cállate Ya A ver, yo les voy a enseñar a rolear Ok Entra en una casa Gracias Oh my god Entra, entra, entra Gravi Entra, entra Vámonos Ya, olvida Ignora Entra Ignora Vámonos 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 Ok, ok Estamos en el tether Pero, muévete Gravi Hola Ya estamos Pana ¿Se romperán chunks? Oye, sí, es cierto Se romperán chunks Te olvidé el tema del video Muy buena Mora Hola, cuero Hola What? What? ¿Quién te tiró eso? Hola, baboso Eh ¿Por qué? Ya Ya entendí Oh my god Vamos a encontrar Encontramos el portal Y ya encontramos el portal Nos vamos a buscar Al trago Y ya está What? ¿Y qué hace acá? Flex Flex Hola ¿Qué hace? Flex Hola Ah, aquí está Aquí está Aquí está Flex Uh, te dijo gusano What? ¿Qué? ¿Eres el guardián? ¿O qué? ¿Qué está pasando? Ya sé, mordas En este momento Eres el guardián A ver, ya Pongo los ojos Ven, mora Pero, espérate No podemos pasar No le hemos dicho al guardián Para pasar Señor guardián Ni estás haciendo nada Al respecto Acabamos de pasar Y ni cuidaste tu El ender dragon Oh my god Ya, entra Entra ¿Lo encerramos? Gravi, gravi, gravi Ven, ven Lo encerramos Espera, espera Pero enciérralo Enciérralo Ahí, quítate Pero enciérralo Oh my ¿Qué? 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 Ok Está un poco No se mueve Está un poco raro A ver Ok Ignáralo, ignáralo Ignáralo Pone acá los huevitos Yo lo pongo Huevito Uy, ok Listo Vamos Ey, guardián Si quiere Ven con nosotras Oh my god El guardián Como que es un poco Voladora No Ok Oh my god Oh my god ¿Qué hace? No lo atrapó No lo atrapó ¿Qué está pasando? No llega No llega Se está montando ¿Qué? ¿Cuánto le bajó? No, no, no Guardián Guardián Espérate Creo que le pegó Un Oh my god No No Pégale, gravi Pégale, pégale Pégale Ey Ok Te mató Oh, te mató Dale Dale Una más Gravi Una más Oh my Ahí está Buena, gravi No pasamos, Minecraft Hola Hola, pana Esto va a salir Como que lo de los chunks Muy divertido Xperia Xperia Conferencia Oh my god Con flex Se llevó todo flex El huevo ¿Y el huevo? Ah No Ok Ya no quiero nada Bueno chicos Que les haya gustado Si quieren más videos Así Díganlo en los comentarios En la descripción Estará el canal de Gravi Y el canal de flex Y bueno Hasta la próxima Dejad un like ¿Cuántos likes Gravi? Gracias ¿Cuántos likes? 2000 2000 likes para otro camino normal chicos Nos vemos en la próxima Bye bye See you next time Bye 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 Gracias.